Yo no me muero sin tocar tu piel, sin probar tu miel y sin sentir tu ser. El ámbito musical se regenera constantemente y a pesar de ello el bolero cubano ha sobrevivido casi dos siglos. Ello se debe en buena medida a la persistencia de sus cultivadores, tanto compositores como intérpretes. Entre los fieles defensores del bolero se cuenta la figura y excepcional voz de nuestro invitado de hoy. Bienvenido al perfil de Mundito González. ¡Gracias!